¡Muy buenos días niños y niñas del primero básico del colegio Marcelino Champañán! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí extrañándolos mucho, pero sí me estoy protegiendo junto a mi familia, lavándome muy bien las manos y sin salir de casa. Espero que ustedes también estén cumpliendo esta regla. Les cuento que todas las tías de primero estamos trabajando para que podamos aprender juntos en la marcha. Y hoy vamos a hacer la clase número 3 de lenguaje y comunicación de la primera unidad. Y para eso quiero que ustedes sepan cuál es el objetivo para que estamos haciendo esta clase. Y la idea es que todos podamos reconocer las letras L y la letra P para luego poder trabajar en nuestro libro de Leo I, el tomo 1, ¿cierto? Recordando que es el libro que tiene solo un cuadrito pintado. Bien niños, para comenzar quiero que recordemos que vimos en la clase anterior lo que nos presentó la tía Connie. nos enseñó una amiga que se llama L, pero aquí la pronunciamos como M. Miren muy bien mi boca. Mi lengua toca el paladar. M. A ver, repitan conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. M. Miren ese rayo. Quiere decir que nos acordamos. Muy bien. Bien niños, vamos a recordar que la letra L, la que se pronuncia tiene esta forma. Muy bien. La tía Connie nos enseñó en la clase anterior que esta letra es muy importante. Y además, leímos un texto que aparece en el libro de Leo I. El texto de El lagarto está llorando. La historia, ¿cierto? Era de una pareja de lagartos que se habían desposado. Quiere decir que se habían casado. Pero el lagarto estaba muy triste porque había perdido su anillo, su anillo de desposados. Y el lagarto, ¿cierto? Comienza con la letra L. Una igual a esta. La letra L que se pronuncia L. Y esta letra L. Y esta letra, para unirla a una vocal, yo formo una sílaba. Por ejemplo, si esta letra L, la letra E, yo la uno con la vocal A, formo la sílaba LA, como lagarto. Si esta letra L, la letra L, la letra L, yo la uno con la vocal E, formo la sílaba LE, como la palabra LENTES. O también, como la palabra LEÓN. ¡Qué susto! Muy bien. Pero, ¿qué pasa si esta letra L, la letra L, yo la uno con la vocal I, ¿qué sílaba formo? ¡Ah! ¡Qué atentos están niños! Muy bien. Con la letra L y la vocal I, yo formo la sílaba LI, como la palabra LIMÓN. Si unimos la letra L, con la vocal O, formo la sílaba LO. Muy bien. Pero, por último, si esta letra L, yo la uno con la vocal U, ¿qué sílaba formo niños? A ver, díganlo por favor. No los escucho. ¡No los escucho! Puede ser un poco más fuerte. Pero, a ver, estoy un poco sorda. ¡Grítenlo! Muy bien. Es la sílaba LU. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Pero qué maravilloso! ¡Muy bien! Muy bien, niños. Ahora, necesito de su ayuda. He encontrado unas palabras sueltas, tan separadas en sílabas. Y necesito unirlas para saber qué palabra es. Y también identificar cuántas sílabas se compone esa palabra. Por ejemplo, aquí tengo la sílaba LO y la sílaba VO. Si yo la uno, dice la palabra LOBO. ¿Y cuántas sílabas tiene la palabra LOBO? Dos. LO-BO. Uno y dos. Dos sílabas para formar la palabra LOBO. ¿Y qué pasa con el amigo que perdió su anillo de desposados? ¡Ah! Comienza con esta sílaba. Con la sílaba LA. LA-GAR-TO. LA-GAR-TO. Y la palabra LAGAR-TO se compone de tres sílabas. LA-GAR-TO. Uno, dos, tres. Tres sílabas para escribir la palabra LAGAR-TO. Muy bien. Ustedes ya lo vieron con la tía Connie, así que sé que son unos expertos en separar palabras en sílabas. ¿Y qué pasa con el sonido de una palabra? ¿Con el sonido? ¡Mmm! La tía Connie me enseñó. Muy bien. Se acordaron. La tía Connie debe tener su pecho lleno de orgullo y de alegría porque se acordaron de su clase. Por ejemplo, aquí tengo la palabra LANA. Y la palabra LANA tiene ¿cuántos sonidos? Veamos, ¿me ayudan? L-A-A-N-A-LANA. LANA tiene cuatro sonidos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con otra palabra? A ver. Esta. Miren, les doy una pista. Muy bien. Lentes como lo que usa la tía Norma. La palabra Lentes, ¿cuántos sonidos tendrá? ¿Me ayudan? A ver. Prueba en posición. Nos preparamos, nos acomodamos, preparamos la voz y dice N-E-N-N-E-S-Lentes. Y tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis sonidos. Muy bien, niños. Ustedes lo están haciendo maravillosos. Muy bien, los felicito. Y ahora yo me despido y quiero mandarles un fuerte, fuerte besito. Y recordarles, ¿cierto? Que me verán todas las clases de lenguaje. Ahora les paso el pase a la tía Connie que los está esperando con mucho cariño. Adiós. Hola, niños y niñas del primero básico. Ya los estaba extrañando. Una semana desde que hacíamos nuestra clase es mucho tiempo. Y como supe por ahí, ustedes ya saben los días de la semana. ¿Qué día soy, niños y niñas? Lunes. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que es lunes? Porque los días lunes tenemos la clase de lenguaje. Como ya escucharon a la tía Norma y repasaron la letra I que vimos la clase anterior, hoy les tengo otra letra para seguir ampliando nuestro mundo de las letras. Para eso, miren quién me acompaña hoy. Es un pajarito muy chiquitito y de muchos colores. ¿Ustedes saben cuál es su nombre? Escuchémoslo para que él se presente. ¿Les parece, niños y niñas? ¡Atención! Eres muy chiquitito y de muchos colores. ¿Se dan cuenta, niños? Es un pica-flor. Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la inicial de la palabra pica-flor? ¿Cuál es el primer sonido? Pica-flor. ¡Perfecto, niñas y niñas! La palabra pica-flor comienza con la letra P de papá. Miren para acá. Aquí ya tengo la letra P para que ustedes la conozcan. Si se dan cuenta, con color rojo tenemos la P mayúscula, que ya sabemos que nos sirve para escribir nombres de personas, de países, de nuestras mascotas y para iniciar una oración. A su lado tenemos la P minúscula, que era la P más pequeñita y usábamos en otro tipo de palabras, como por ejemplo, pica-flor. Miren, este pica-flor es muy travieso. Ya verán por qué. Por mientras, los invito a escuchar una canción sobre la letra P. ¡Atento, niños y niñas! ¡Educa Planes! ¡Vamos a jugar con las letras! ¿Quieres jugar conmigo? Mira esta letra. Es la P. La P es la letra de papá y suena pap, 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 como cuando explotan muchas pompas de jabón. Si la juntamos con las vocales, es más fácil. Pa, pe, pi, po, pu. Repite conmigo. Pa, pe, pi, po, pu. ¡Chupirupi! Ahora vamos a leer palabras que empiezan por pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ahora las palabras que empiezan por pe, 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 pepe. ¿Hola? Pelo, pelo. Pesa, pesa. Ahora leemos palabras que empiezan por pi, pino, pino, pila, pila, pipí, pipí. Ahora leemos palabras que empiezan por po, polo, polo. ¡Qué bueno! Ahora leemos palabras que empiezan por pu, puente, puente, puma, pulpo, pulpo. ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! Ahora ya podemos jugar con las sílabas y dar de comer a Pepe y a Pupo. ¡Chupi, rupi! ¡Muy bien, niños y niñas, de primero básico! ¿Qué les pareció el video? Creo que van a aprender muy rápido todo este mundo de las letras. Pero para ver si estaban atentos necesito que me ayuden. Si yo junto la pu con la a, ¿cómo suena? ¡Fuerte, fuerte, niños y niñas! ¡Pa! ¡Perfecto! Si yo junto la pu con la o. ¡Po! Si ahora junto la pu con la i. ¡Pi, si yo junto la pu con la e. ¡Pe, si yo junto finalmente la pu con la u. ¿Cómo suena, niños y niñas? ¡Pu! ¡Perfecto! ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Ahora, quiero contarles algo. Este picaflor, ¿recuerdan cómo era? Chiquitito y de muchos colores. Encontró un juego que se trataba de desordenarme la sílaba inicial de las palabras. Sacó pape, pipo, pu de todas las palabras. Necesito, niños y niñas, que ustedes me ayuden a ordenar esas sílabas iniciales. Para eso, tengo aquí una ayuda. Niños y niñas, aquí les presento la sílaba pu. La pu con la a suena pa. La pu con la o suena po. La pu con la e suena pe. La pu con la i suena pi. Ahora, miren para acá. Tengo las siguientes palabras que necesito que ustedes me ayuden a reconocer la sílaba inicial. Para eso, me van a escuchar atentos. Van a despejar sus orejitas y van a escucharme muy bien. Tengo una palmera aquí, pero me falta la sílaba inicial. Palmera. Palmera. ¿Cuál será la sílaba inicial, niños y niñas? Palmera. Muy bien. La pu con la a forma la sílaba pa. Que me faltaba para esta palabra palmera. Muy bien. Sigamos con la siguiente. Pulpo. ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra pulpo? ¿Será o? ¿Será pe? Muy bien, niños y niñas. Es la sílaba pu. Ahora, la palabra que necesito que me ayuden es pingüino. Pingüino. ¿Cuál será la sílaba inicial de la palabra pingüino? Muy bien, niños y niñas. Pingüino. Su sonido, su sílaba inicial es pi. Perfecto. Seguimos con la siguiente. Pollito. Sílaba inicial de pollito. ¿Me pueden ayudar? Pollito. Perfecto, niños y niñas. Ustedes son los mejores ayudando. Pollito. Ahora, la palabra es pelota. ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra pelota? Esa que es para jugar. La sílaba inicial de la palabra pelota es pe. Muy bien, niños y niñas. Ustedes me ayudan demasiado cada clase. Ahora, ese picaflor travieso no pudo con nosotras. Y pudimos resolver este problema que tenía yo en mi pizarra. Así que, muchas gracias, niños y niñas. Ahora, los quiero invitar a escuchar una historia. Para eso, van a cruzar sus bracitos en posición de cuento. Se van a acostar y luego van a escuchar atentos la historia. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, niños y niñas. La próxima historia que trabajaremos durante esta semana se titula El pintor de pajaritos. Hace mucho tiempo, todos los pajaritos eran grises. Un día, Dios decidió pintarlos de distintos colores. Cientos de pájaros empezaron a llegar donde Dios con la esperanza de que Él los pintara. Primero llegó el choroy y Dios lo pintó verde. Después llegó la loica y pintó el pecho rojo. Después llegó el canario y lo pintó amarillo. Dios trabajó todo el día. Hasta que empezaron a acabarse sus tarros de pintura. Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, llegó agotado un diminuto picaflor y le dijo, Perdón por atrasarme. Es que como soy tan pequeño, no pude llegar antes. Píntame, por favor. Dios sintió compasión por el pajarito. Tomó un pincelito muy fino y comenzó a pintarlo con todos los restos de pintura que le quedaban en los tarros. Por eso ahora, cuando miras un picaflor, puedes ver en sus plumas todos los colores del arco iris. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Paso un zapatito roto y mañana te cuento otro. Entonces, niños y niñas, ¿qué les pareció esta nueva historia? Van a poder volver a escuchar esta historia en el video que será subido a la página de YouTube. Y además, lo pueden encontrar en su libro Leo I en la página 74. Es el texto con el que vamos a trabajar esta nueva semana. Así que, niños, espero que les haya gustado esta clase y haya quedado muy claro el uso de la letra P. Ahora, un abrazo muy apretado, muchos besos para ustedes y nos vemos la próxima clase. ¡Hasta pronto, niños y niñas! De manera muy especial, las tías de primero queremos reconocer el compromiso y responsabilidad de los siguientes estudiantes y sus familias al compartir la fotito de su rincón de lectura. Primero A. Les enviamos muchos cariños y nos sentimos con el corazón llenito de amor al saber que realizan sus tareas en casa junto a sus papitos, quienes participan y nos ayudan de este proceso.